Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo voy a hablar del artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales, dedicado a la protección en caso de devolución, expulsión y extradición. Aunque es cierto que todos los Estados tienen el derecho a proteger sus fronteras, el derecho de la Unión establece que cualquier entrada de extranjeros deberá cumplir una serie de condiciones y, en caso contrario, podrá ser rechazada mediante una decisión motivada al respecto. Recuerda el artículo 19 de la Carta que en el territorio de la Unión se prohíben las expulsiones colectivas, incidiendo en que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura, otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Este artículo hunde sus raíces en otros textos normativos de los cuales son parte de los Estados miembros de la Unión, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como se señala en el documento de explicaciones de la Carta, según el cual el apartado 1 de este artículo tiene el mismo significado de alcance que el artículo 4 del protocolo número 4 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en lo referente a las expulsiones colectivas. Su objetivo es garantizar que cada decisión se base en un examen concreto y que no se pueda decidir mediante una sola medida la expulsión de todas las personas que tengan la nacionalidad de un Estado determinado. El apartado 2 incorpora la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, nombrando dos sentencias particulares, la sentencia 17 de diciembre de 1996 y la sentencia Soering de 7 de julio de 1989. Pasaremos a continuación a analizar dicho contenido de alcance, sin olvidar que en cualquier caso la Carta establece un sistema autónomo de los otros y en esta ocasión con un nivel de protección más elevado para las personas que pueden beneficiarse de este derecho. El primer apartado, el dedicado a la prohibición de las expulsiones colectivas, nos obliga a cuestionarnos qué se entenderá por expulsión y cuándo la misma podrá calificarse como colectiva. Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión no ha entrado a considerar aún ninguno de los casos planteados ante su sede como un caso de expulsión colectiva, podemos apoyarnos, como indica el propio artículo, en el significado de alcance del artículo 4 del protocolo número 4 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, por el que se garantizan determinados derechos y libertades distintos de los ya incluidos en el convenio y en su primer protocolo. Como señalan las explicaciones a la Carta, el objetivo del artículo es, ya lo hemos dicho, garantizar que cada decisión se base en un examen concreto y que no se pueda decir mediante una sola medida la expulsión de todas las personas que tengan la nacionalidad o un estado determinado. Según la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos, se considerará expulsión cualquier medida ejecutiva que lleven a cabo las administraciones de un estado, compeliendo a unos extranjeros abandonar un país, aunque estas medidas se tomen en alta mar. La expulsión puede ser considerada como legítima, pero deberá cumplir con los requisitos de la conocida como Directiva de Retorno, la Directiva 2008-115, según la cual la persona deberá recibir una decisión individual motivada de tal rechazo en la que se informe de la expulsión, junto con la posibilidad de recurso al respecto. Por colectiva, según la Corte de Derechos Humanos, se entiende cualquier expulsión que afecta a un grupo de personas caracterizado por circunstancias comunes y específicas al grupo en cuestión. A este respecto, la Corte subraya que no es suficiente por sí mismo recibir decisiones parecidas, siempre que cada extranjero haya podido exponer individualmente sus argumentos de forma previa a la expulsión y las decisiones adoptadas hayan tenido en cuenta las circunstancias particulares de cada individuo. El segundo apartado del artículo 19 consagra para el derecho europeo el conocido en derecho internacional como principio de non-reformment o principio de no devolución, con la particularidad que el Tribunal de Justicia de la Unión haya señalado acerca de que ambos principios no tienen el mismo alcance, ya que el derecho de la Unión consagra una potrección de extranjeros más amplia que la caracterizada por el derecho internacional, no admitiendo excepciones si peligran los derechos fundamentales de la persona en cuestión y siempre teniendo en cuenta los mejores intereses de menores, la vida familiar y el estado de la salud mental y física de la persona solicitante. Según el artículo 19, por tanto, no podrá devolverse, expulsarse o extraditar a ninguna persona a un estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Tal riesgo, tras ser alegado por la persona interesada, deberá ser valorado de forma independiente y rugurosa por los estados, suspendiendo la instrucción hasta una resolución efectiva, tanto si se trata de solicitantes de asilo como si la persona que alega el riesgo no solicita tal estatus. Esta protección, en el caso de solicitudes de extradición de ciudadanos europeos, deberá interpretarse en el sentido de cualquier solicitud procedente de un tercer país. Cuando el ciudadano esté ejerciendo su derecho de libre circulación, deberá ser denegada por cualquier otro estado miembro. Cuando este ciudadano corra un grave riesgo de pena de muerte, tortura o tratos o penas inhumanos y degradantes. Estas protecciones deberán acrecentarse en el caso de los menores no acompañados. Según el derecho de la unión, el interés del menor será siempre el criterio que deberá determinar cualquier medida tomada en relación con su persona, estando los estados obligados a otorgarles una especial protección que se adapte a su edad y a sus condiciones y asegurarles un estándar adecuado de vida que proteja su salud mental y física y favorezca su desarrollo social, moral y espiritual. Eso es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.